Hola, mi nombre es Amaranta. Yo soy una instructora y una artista de Bainbridge Island Museum of Art. Estamos en Art in Action y el día de hoy vamos a hacer un ojo de Dios. Los materiales que vamos a necesitar son palitos de madera. Aquí hay varias opciones. Personalmente a mí me gustan los planos y largos, palitos de paletas. Esta es otra opción. Vamos a necesitar tres diferentes colores de estambre y unas tijeras. Es todo. Los materiales que vamos a utilizar son palitos de madera. Personalmente a mí me gustan los palos planos, pero tú puedes tener los que quieras. Planos medianos, cortos o largos. Vamos a necesitar tres colores de estambres y unas tijeras. El ojo de Dios es un objeto votivo y espiritual. Entre las casas con estambre y con una cruz de madera. Los guicholes lo usan para proteger a sus familias y a sus casas. Se cree que el ojo de Dios tiene poderes invisibles que el ojo humano no puede entender. Vamos a comenzar a poner nuestra X con los dos palitos de madera y la vamos a amarrar. Un nudo arriba, un nudo abajo. Si necesitas ayuda, puedes preguntarle a un adulto que te ayude. Ya que bueno, hacer los nudos no es cosa fácil. Ya que tenemos un nudo, vamos a formar una X. No te preocupes si queda el estambre sobrante. Lo que voy a hacer ahora, para que entiendas, voy a marcar uno, dos, tres, cuatro. Para referirnos a qué brazo vamos a entrar. Empecemos con el número uno. Pasamos por arriba, damos vuelta al brazo, jalamos. Pasamos por abajo, empezamos por el número dos. Jalamos. Puedes dar un poco de vueltas o puedes ir alrededor. Damos vuelta por arriba, por abajo en el número cuatro. Por arriba y por abajo. Si te das cuenta, ya regresamos otra vez al número uno. Pero vamos a continuar utilizando este color. Por abajo del número dos, del brazo, hacia arriba. Apretamos. Por abajo del número tres, apretamos. Y bueno, si este pedacito nos molesta, podemos cortarlo. Ya le dimos otra vez la vuelta, empezamos por abajo. Número uno. Número dos. Le damos vuelta. Pasamos por abajo. Ahora por arriba. Número tres. Número cuatro. Te has de preguntar cómo es que se ve del otro lado. Al principio están los estambres entrelazados, pero poco a poco vamos a ir poniendo ver nuestra forma de ojo de Dios. Para arriba, para abajo. Voy a dar aproximadamente un centímetro, una pulgada más. Y voy a cambiar el color. Empezamos del uno. Segunda vuelta. Recuerda jalar. Con la uña puedes mover. Y como te das cuenta, estamos en el número uno. Voy a recortar mi estambre. Y ahora voy a hacer otro nudo. Algunos de ustedes se preguntan cómo hacer nudos. Y empezamos. Izquierda sobre derecha. Derecha sobre izquierda. Jalamos. Cortamos. 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 Ok. Empecemos otra vez la ronda del número uno. Abajo. Arriba. Al principio te va a ser un poco complicado, pero poco a poco se va formando nuestro ojo de Dios. No solo los huicholes usan los ojos de Dios. También algunos nativos americanos a la cultura pueblo usan estos objetos para protección. Y dentro de sus ceremonias. vamos a dar tres rondas. Esta es la primera. Segunda. Y tercera. Ahora voy a cambiar de nuevo a un tercer color. Recorto. Ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran. En mi caso, tengo tres colores. Empezamos con el nudo. Izquierda sobre derecha. Pasamos por abajo. Derecha sobre izquierda. Apretamos. Y como tengo más amarillo, bueno, pues voy a dar mucho más vueltas en este lado. Voy a recortar. Y ahora te voy a dar otro truco. Si te das cuenta, empezamos con rojo, anaranjado y amarillo. Y voy a ocupar los mismos colores. Para continuar con nuestros patronos, nuestra secuencia de colores. Perfecto. Llegué al número uno. Y ahora lo voy a alternar un poco. Solamente voy a dar tres vueltas. En vez de ir para abajo, lo voy a regresar y voy a ir del otro lado. Y doy vuelta. Si te das cuenta, ahora voy en dirección opuesta. Segunda vuelta. Y nuestra tercera vuelta. Tú puedes continuar alternando cuál es el frente y cuál es de atrás. Esto es nuestro frente y este es de atrás, pero podemos continuar. Para terminar, voy a de nuevo cambiar al color naranja. El nudo izquierda sobre derecha, derecha sobre izquierda. Apretamos. 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 Cortamos. Las puntas. Ok. Voy a dar una vuelta más. Y voy a darle tres vueltas. Y voy a empezar a dejar un espacio. Una, dos, tres. Esta es otra opción también donde puedes terminar un poco más rápido. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y voy a terminarlo dándole vueltas, abrazando cada lado del ojo de Dios. Voy a dejar más o menos una pulgada y voy a recortar. Para terminarlo, paso, voy a poner mi dedo aquí y voy a pasar el estambre sobre mi dedo. Ahora, repito, pongo mi dedo y paso el estambre. Cortamos. Y como aquí no tenemos estambre, bueno, pues vamos a empezar de nuevo a formar una, nudo. Voy a hacer doble. Cortamos el exceso. Y damos vuelta. La mayoría de las gentes que usan ojos de Dios los ponen en la puerta principal de la casa. cortamos, pones tu dedo, pasas el estambre y de nuevo. doble nudo, cortamos el exceso y vamos a dar vueltas. Cortamos. 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 Cortamos, pasamos nuestro dedo. Una. Dos veces para asegurarlo. Cortamos y ya con esto es la última. Hacemos un nudo doble, cortamos el exceso y damos de vuelta. Recuerda que lo puedes ir jalando para que no se vea la madera y lo puedes ir jalando. Puedes dar tres vueltas y lo puedes ir jalando. Jalamos por última vez y ya casi tenemos nuestro, casi cubrimos lo último de un lado de Ojo de Dios. Como te fijas terminamos en el número cuatro. Un nudo, doble nudo. Recortamos. Como opción, no es necesario. Puedes asegurar las puntas y con la ayuda de un adulto puedes poner una gotita de pegamento para que no se desenvuelva. Y así está nuestro Ojo de Dios. Gracias. 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 Gracias.